Mi abuelo, que siempre me decía que es que tú tienes que ser como la porcerana. Porcerana es aparentemente frágil, pero realmente tiene una energía y también resistencia, ¿no? Por eso que tú tienes que ser una mujer como la porcerana, siempre me educó así. Para mí la cerámica es mi vida, ¿no? Entonces que no considero trabajo, de verdad que es que como es que concentro tanto, pues yo olvido el tiempo, sabe que es que a mí no me importa, ¿no? Cuando era joven, trabajaba en Panasonic, atención al cliente y también por la tarde era de economía, ¿no? Pero que eso después, clase de cerámica particular, ya ahí yo empecé un día y ya decidí, ya que voy a dejar Panasonic y yo voy a trabajar en cerámica. Porcerana es como si fuera personas y también está vivo, digamos, está respirando, ¿no? Entonces que hay que conocer, entonces que depende del tiempo, depende de la humedad que tenga. No es depende de ti, depende de porcerana, tú tienes que respetar cómo es de porcerana. Al principio focaba con sortazas y ahora con platos y con aceitera y de la botella para agua. Y ya ahora un poquito quiero focar más artículos para mi mesa, ¿no? Yo estoy focando con las tiendas de museo, sobre todo Museo Thyssen, Museo Picasso de Máraga y de Museo Nacional de Portugal, de 27 puntos de ventas. Históricamente los japoneses valoramos hecho en mano, ¿no? Aquí este sentido menos, pero está cambiando, creo yo.